Gracias, presidente. Señorías, crónica de las infraestructuras en El Bierzo. Autovía A52. Previendo ya la crisis minera que se avecinaba en la comarca, lo lógico hubiese sido que, cuando se construyó, la Junta de Castilla y León hubiese apostado firmemente ante el Gobierno de la Nación porque la autovía pasase por la comarca del Bierzo. Sin embargo, se decidió meterla por Sanabria. Todavía hoy, 20 años después, en la comarca del Bierzo, seguimos esperando una autovía que nos conecte con Orense. Respecto a las 76, no es que la Junta de Castilla y León no haya hecho nada en los 30 años que llevan en el Gobierno autonómico, ni en los siete en los cuales su partido presidió el de la Nación desde el 2011 hasta que les echamos el año pasado, sino que el Partido Socialista, en los últimos nueve meses, siendo el señor Javier Izquierdo Roncero el secretario de Infraestructuras del nuevo Gobierno, que hasta hace nada estaba en esa bancada del Partido Socialista echando pestes, tampoco han hecho absolutamente nada por esta obra. Más de lo mismo ocurre con la famosa autovía Ponferrada-Asturias. Al señor Ismael Álvarez, candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Ponferrada en ese momento, se le calienta la boca y la promete. ¿Qué se hace? Nada. Con el tiempo se consiguen 13 kilómetros a Toreno y ahí quedó. Zapatero también prometió 500 millones para unir La Espina con Villablino. Tampoco se hace nada. El AVE, más de lo mismo. Desde tiempos de Juan José Lucas, en aquel momento presidente de la Junta de Castilla y León por el Partido Popular, lleva prometiendo a la Junta un AVE que pase por el Bierzo, un AVE que no nos deje aislados. José Luis Rodríguez Zapatero, cuando ya era presidente, también le prometió públicamente a Luis del Olmo que los dos se bajarían de un AVE en Ponferrada. Que el Partido Socialista iba a hacer lo que no había hecho el Partido Popular en la comarca del Bierzo. Pues bien, el AVE ni está ni se le espera en la comarca del Bierzo. Con el Ponferlim no lo mismo. Nada de nada. Pues bien, después de todo este periplo de abandono e inoperancia, ahora nos encontramos con el tema del corredor ferroviario atlántico. Un proyecto fundamental para el desarrollo de la comarca del Bierzo, en el que la Unión Europea va a meter más de 42.000 millones de euros para conectar el noroeste peninsular con Europa. Y del que, según pintan las cosas, tampoco vamos a ver un dudo. Porque ya están ustedes, ustedes, la Junta de Castilla y León, culebreando y no garantizando que la ampliación, si se lleva a cabo, se haga por el Bierzo. No porque nos merezcamos más que el resto, sino porque ya nos va tocando algo. Y más después de fundiros los fondos Miner, que eran fondos adicionales para la comarca del Bierzo y para las cuencas de Palencia. Señor Quiñones, con este panorama se compromete la Junta de Castilla y León a que su apuesta será que la ampliación del corredor atlántico pase ineludiblemente por la comarca del Bierzo. Porque espero que sepa que, si no, los 18 polígonos industriales y el centro logístico de Ponferrada, también siempre comprometido, pero nunca hecho, no tienen ningún sentido si no nos llegan mercancías. La pregunta es concreta. Por la comarca del Bierzo, como así ha proyectado ya a DIF y la Unión Europea. Gracias. Gracias, señora González Guerrero. Disculpe por haber equivocado su segundo apellido. Para contestar, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Felicidades por su nombramiento. Bueno, pues la verdad es que me alegra que su condición de candidata en estas elecciones a la Administración local haya repasado un poco la historia de las infraestructuras de Ponferrada, que antes no debía conocer. Bien es cierto que no ha repasado del todo, porque si voy a centrarme en el corredor ferroviario, porque es lo que pregunta usted de fondo, la Junta no es que se comprometa, es que lleva trabajando muchos años porque el corredor ferroviario atlántico norte, la parte noroeste, quede incluida en la red de la seguridad de transporte. Miren, en el año 2016, la Junta de Castilla y León, junto con Galicia y con Asturias, y con el norte y centro de Portugal, dentro de la macroección Resoe, elaboró un documento, un masterplan, donde figuraban las infraestructuras logísticas básicas que tenían que tener oportunidades de financiación europea a través del mecanismo CED. ¿Sabe usted quién lideró ese masterplan? La Junta de Castilla y León como líder de la estrategia SICA del corredor ibérico, del corredor atlántico. ¿Sabe usted dónde se celebró la reunión de Portugal y las tres comunidades? En Ponferrada, el 16 de mayo. ¿Sabe dónde se firmó ese documento? En Ponferrada, el 16 de mayo. El 16 de mayo, por lo tanto, del año 2016, la Junta de Castilla y León puso a Ponferrada en el mapa del corredor atlántico del ramal noroeste. Y mire, ese trabajo fructificó el año 2017, donde los tres consejeros de las tres comunidades firmamos un manifiesto en Santiago de Compostela de exigencia al gobierno del Partido Popular para que plantease en Europa la inclusión de ese corredor noroeste dentro del ramal atlántico que está, de ese corredor que está pintado ya y que atraviesa Castilla y León desde Salamanca hasta Burgos. Y mire, fruto de esa colaboración fue que el 8 de junio así lo aceptó la Comisión Europea y el 11 de diciembre, en el Pleno del Parlamento Europeo de 2018, se aceptó la propuesta de la Comisión y del Consejo Europeo de Transportes para que ese corredor que pasa por Ponferrada pueda recibir ayudas CEF conforme a la programación plurianual 2021-2027. Eso es un éxito del trabajo de la Junta de Castellón, del trabajo de Asturias y del trabajo de Galicia. Gobiernos de distinto color político que aunados han conseguido ese éxito y seguiremos trabajando por ello. El presidente Herrera ha estado en Santiago de Compostela el 28 de enero, ha estado también en Madrid el 26 de febrero y ha estado con el resto de presidentes autonómicos reivindicando ese eje noroeste. Y sabe usted de qué habló el presidente Herrera específicamente? De algo importantísimo que es la renovación del corredor ferroviario Ponferrada-León para evitar el trazado de lazo, para evitar las inclinaciones del 35 por mil, para que sean trenes de 750 metros, vía electrificada en doble vía y que tenga también las superestructuras capacidades para soportar 22,5 toneladas. Eso lo dijo el presidente Herrera en Santiago y en Madrid. Y por lo tanto, la voz de la defensa de Ponferrada y el Bierzo lleva trabajando la Junta de toda esta legislatura y gracias a su trabajo está hoy en la posibilidad de recibir ayudas europeas en la pluralidad 21 y 27. Y ese nudo logístico que dices tú, que dice usted, la plataforma logística, 3 millones y medio ha puesto en esta legislatura la Junta de Castellón para que sea realidad. Por lo tanto, ¿cuál es el compromiso? Hechos y realidades. Por lo tanto, no le quepa ninguna duda que seguiremos en lo que hemos hecho. Realidades, defensa y éxitos a favor de que Ponferrada junto con León sean paso obligado y necesario del corredor noroeste y del corredor atlántico. Y lo conseguiremos.